Esa mujer Y desespero Esa mujer La de la risa loca Esa mujer Que tanto me provoca Esa mujer Que enciende mi pasión No tiene compasión No tiene corazón Esa mujer Que tiene ojos de cielo Esa mujer Con boca de amaranto Esa mujer La que me gusta tanto No sabe del amor Y desespero Esa mujer La de la risa loca Esa mujer Que tanto me provoca Esa mujer Que enciende mi pasión No tiene compasión No tiene corazón No tiene compasión 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 No tiene compasión